Nosotros, que fue una semana larga esa vez, nosotros vamos a aprovechar bien la semana, creo que el tío juega esa de Chile, nos hemos adelgastado, nos vamos a aprovechar esa posibilidad, eso porque tiene que habernos tenido, pero fue un partido muy lindo, otro partido para la gente, creo, para nosotros fue muy lindo, nos vamos contentos por el volumen de juego, obviamente hay cosas que trabajar en lo que es la definición, pero contentos porque hoy Chico Puella jugó, jugó lujano la mente, muchos chicos están trabajando con eso, tenemos una base muy importante, hay un sueño que va a cumplir, esto es la quinta fecha, creo que cada partido es distinto, cada partido es distinto, hoy nos hemos contado un gran equipo, un equipo que fue a tener libertadores, un gran plantel, entonces satisfecho por lo que hicimos chicos, pero hay mucho que mejorar. Buenas noches profesor, profesor Juan, estamos un video para Fuebla Chisona Mixta, profesores, siempre uno al retornar de tanto tiempo, de estar parado, cuesta engranar, pero es un segundo tiempo muy lúcido para su plantel, y Juan, ¿cómo se han sentido ustedes en el terreno de juego, después de poco más de 30 días, que han estado sin ritmo de competencia? Gracias. Sí, totalmente, es difícil engranar, después de tener un periodo muy largo, no se puede trabajar con la Copa América, luego hemos trabajado, lastimosamente nosotros, sostuvimos bastante lo que es, con cancha, entrenamiento, pero contento porque planteé esta prehistoria para siempre, bastante positivo, creo que en el segundo tiempo fuimos superiores, con la presión alta, con el monte de pelota, con el volumen, después de uno faltó el gol, así que esta semana trabajamos pensando ya lo que va a ser viernes, los hombres, agradecemos al profesor y al jugador del fútbol, club universitario, damos por concluida la conferencia de prensa. Gracias. Hola, profesor. Hola, profesor. ¿Resaca? Ah, ¿pero ayer? Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería inti. Está empezando. Sí, gracias, profesor, ¿cómo le va? Buenas noches, Viri, ¿cómo te va? Buenas noches. Averían, estamos en vivo para Fulgomanía Bolivia. Profe, ¿cómo evalúa el reglamento del placer en este reinicio de campeonato? La victoria es importante, los tres puntos, pero más allá del resultado, ¿qué analiza el placer? Y para vos, Viri, la pregunta clara, si fue tu último partido acá en Vía Strongest, y eso ya ha quedado por sentado o todavía no está 100% concretada la transferencia. Gracias. Buenas noches, Adrián, buenas noches a todos. La verdad no te lo puedo decir, yo no lo sé. Traté de disfrutar este partido al máximo, como lo hago todos los partidos con esta camiseta. Más en este estadio, con mi gente, que me hacen sentir un cariño tremendo, y yo solo tengo palabras de agradecimiento hacia ellos. Y trato de volvérselo con mi esfuerzo dentro de la cancha. Gracias a Dios hoy tuvimos un buen partido, pudimos conseguir el arco en cero, conseguir los tres puntos, entonces la verdad muy feliz por eso. Y como te digo, la verdad no soy muy sincero, no lo sé, sé que faltarían detalles y que no me corresponden a mí. Entonces yo mantengo mi cabeza aquí en mi club, traté de estar totalmente concentrado en lo que tenía que hacer hoy día. La verdad para todos también por la confianza y por no dudar de mi persona, de que siempre que voy a entrar a esta cancha lo voy a dejar todo por mi equipo. Y bueno, yo sí voy a seguir haciéndolo hasta que me digan o me comenten lo contrario. Hola Adrián, buenas noches para todos. Siempre volver a la competencia después de esos 40 días es muy bueno de ganar, de estar ganando, junto a un buen rival. Recordemos que jugó la final en el torneo anterior. Muy buen equipo, un equipo que tiene las ideas muy claras, sobre todo en ataque, un equipo muy asociativo, capaz de hacernos cosas que pocos equipos no suelen hacer, que es por momentos juntarnos a nuestro campo, que es lo que evitamos es que deban osada. Pero era muy importante, sobre todo ese primer gol, en el primer tiempo, nos dio mucha tranquilidad. Y en el transcurso del segundo acto, sí que sentimos que probablemente hubo un tiempo de pausa para poder alcanzar mejor el área y poder definir mejor las jugadas. Pero creo que el equipo generó oportunidades de gol para ver esa intención al partido. A pesar de que estuviera en una presión clara, creo que el partido pudimos haberse intenciado muy claro. Profe, buenas noches. Acá Miguel Arribles para el Deporte de Federal. Bili, buenas noches. Buenos, profe. Algo también que me ha hecho el artículo en la DITRAG, en la DITRAG, en la DITRAG, en la DITRAG y en la DITRAG, con muy vilificado, con muchas decisiones que tomó a lo largo del partido, que posiblemente lograron reaflindicar un poco a su equipo en el manejo de el valor, en el manejo del juego, en el sistema de recuperación del valor. ¿Qué opinas sobre las bifragas? Y bueno, para ti, Billy, te quedes o te vayas a la bichada, estaba muy feliz de ti, estaba muy contenta, tuve la oportunidad de preguntar a Mario Sincha si todos te desean el mejor de los éxitos. ¿Cómo retribuirle todo ese cariño a la bichada? Y si es que te logra seguir, las puertas de ti le siempre van a estar abiertas. Gracias. Buenas noches, Miguel. Sí, como vos lo decís, yo lo siento, ese cariño, sé que a estas horas se comentaron muchas cosas, todo lo que ellos me transmitían era positivo, entonces ahí me doy cuenta que realmente este club es muy especial para mí, es mi casa, es el club donde quiero jugar mucho tiempo y donde realmente soy feliz. Entonces vamos a esperar qué pasa, lo que me corresponde a mí y tu pregunta de cómo devolverles el cariño es con mi profesionalismo, con mi entrega dentro de la cancha, con siempre intentar conseguir objetivos grupales y objetivos de la institución grandes que alegren a ellos. Y bueno, como fue el año pasado que pudimos festejar un título, la verdad fue un momento muy lindo que vivimos y yo nunca me voy a olvidar de eso. Pero bueno, este año hay un nuevo objetivo, estamos en la puerta de hacer historia con el club, con una Copa Libertadores, entonces eso nos mantiene muy motivados y creo que la gente también lo siente, lo siente que el equipo quiere darles esta alegría, quieren que ese equipo sea cada vez más grande, entonces estamos aquí en el Tigre para eso, para ser cada vez más grande esta institución. Bueno, mi consideración sobre el arbitraje, creo que no tuvo decisiones aparentemente decisivas en el partido, creo que hubo algunas situaciones de juego, sobre todo en la ley de la ventaja, que sí que sentíamos que faltas nuestras las quitaba y otras faltas muy similares las dejaba seguir, pero a excepción de esas situaciones del juego, que es algo que pasa muy común en el fútbol boliviano, sobre todo que... Buenas noches profesor, profesor, se vieron dos tiempos muy distintos, en un equipo que fue protagonista y en el segundo tiempo, bueno, pierde poco el balón, ¿qué balance puede sacar, qué virtudes y qué faltó a ver para consolidar un poco más en el resultado? Sí, estoy de acuerdo con tu valoración, creo que tuvimos momentos donde pudimos elaborar, a pesar de que tanto en el primer como en el segundo tiempo hubieron bastantes pérdidas no forzadas, por malos controles, por elegir mal el pase, que fue creo que más repetido en los primeros pases, pero creo que lo más importante es que el equipo, a pesar de esas pérdidas, nos reorganizábamos rápido, evitábamos que el rival corriera, que es el único tipo también que transita con bastantes jugadores y bastante precisión, así que creo que tendríamos que mejorar sobre todo estos detalles de cada opción de esos pases. Profesor, el único que me da a ver, Jorge, es un placer de saludarles. Profesor, le invita a que no lleguen todavía los refuerzos que usted ha solicitado, esto le dedico por ya estar en plena competencia, y, Viri, apelo a tu sinceridad, ¿has visto algo de la luz? ¿Qué puedes decir? ¿Algo que ha sucedido de este equipo? ¿Ves posibilidades de poder afianzar rápido, en el caso, por supuesto, de que se complete tu traspaso? Buenas noches, José. No, la verdad que intentaba mantenerme al margen de la posibilidad que se pueda dar mi traspaso al fútbol argentino. Como dije hace un momento, Tigre, en lo que viene de la Liga, y preparando el nuevo juego para esos estados de final. Toda mi atención, mi foco y la concentración están en los juegos que tenemos, que son los problemas importantes. Van a ir a los jugadores, es evidente, pero no me desespera porque realmente me enfoco en los juegos que tenemos el día de hoy. No hablo de lo que no hay, sino de que nos genera mucha ambición al día a día para mejorar trabajando, limitando cada mañana. Y, bueno, lo demás, ya el club sabe cuáles son las necesidades, cuáles son las posiciones a mejorar, y no tengo dudas que el club está trabajando para que en los próximos días puedan compararse con esos dos jugadores que queremos. Profesor, Viri, ¿cómo va? Buenas noches, Juan Espinoza, para el derribador. Juan Espinoza, ¿cómo vio a Jaime Razcaica tomando en cuenta que estuvo operado por su decisión en tres meses, y está volviendo a jugar también a Enum Bá en el sector defensivo? Muchas gracias. Los dos han hecho una muy buena pretemporada. Jaime, pues, como bien dices, se entreguó a la Copa América, porque lo han jugado muy importante para selección en los juegos tarde. Entonces, hemos tratado de llevarlo de manera progresiva, en los entrenamientos, en los enestosos, pues, se ha notado que, como ha sido tanto, esa chistita que es normal, que después de estar en un tema en activo, pues, se pierde, ¿no? Y más un jugador con ese cambio de ritmo, esa capacidad de poder, de seguridad, de la melodía, pero creo que lo he visto muy bien. De hecho, no he sentido la necesidad de cambiarlo en el partido, porque lo veía físicamente. Y Marc también, ha sucedido mucho. Desde que hemos llegado, Marc ha tenido un rendimiento muy, muy alto, en los entrenamientos. Lo veo preparado para jugar, para eso hoy decidí que jugar, porque lo veo muy comprometido, lo veo muy concentrado. Tiene que ir ajustando algunos detalles, y de parte igual, pero creo que ha hecho hoy un gran partido, junto a Dario, junto a los laterales, y a Bili, que nos ha mantenido un aporte de hacer y que nos ha permitido a dar el partido. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias, y al jugador 10. Gracias. ¿Resaca? ¿Pero ayer? Resaca, la solución a los males fiesteros, en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería Inti. Sí, yo muy feliz de recibir el gol, una bendición muy grande de Dios, son tres puntos igual también. Comenzar ganando, a pesar de que uno ha estado un mes sin una competición oficial, hay que seguir mejorando, y bueno, el equipo creo que va por buen camino, y esperemos que las cosas sigan yendo mucho mejor de lo que estamos preparados. ¿Pero ayer un poco el tema del ritmo futbolístico, Michael, que ha estado un buen tiempo sin jugar partidos oficiales? A veces uno no tiene que dar ese tipo de excusas, pero literalmente el fútbol está así hoy en día, de que la pelota aquí corre mucho más rápido, la pelota cuando estamos a la cancha, pero hay que adaptarse a todo eso lo más rápido posible, porque el Tigre no tiene perdón en este semestre, es la realidad. Lo importante es ganar y en la semana mejorar, ganando ahora estamos felices, estamos bien, tres puntos, entonces necesitamos mejorar sobre eso siempre. ¿Y el Tigre sale puntero de Hernando Siles a mantener eso, a cuidarlo hasta el final del campeonato? Hay que tratar de ir partido a partido, y tratar de ir mejorando, ganando, mejorando, ganando, porque en realidad, como dice Ismael, este equipo no tiene techo, y sabemos el techo que tenemos que buscar, que es el campeonato, porque en realidad tenemos que competir con cualquier rival, entonces estamos felices por eso, porque sabemos todos nosotros de que tenemos que buscar más. ¿Entiendes como que todavía no es Tigre, y mañana te llegan a Colombia? Ah, total, la felicidad completa, ¿cierto? Pero bueno, aquí hay muchos argentinos en el equipo, pero tengo los bolivianos que estaban apostando por Colombia, todos mis compañeros estaban apostando por Colombia, y me siento respaldado por eso. ¿Ahora es un poquito que es el jugador de Colombia? Ah, James se lo merece, se merece todas las cosas buenas, es un grandísimo jugador, se lo sigue mereciendo cada vez mucho más, y bueno, James yo creo que va a ir por todo, porque es su historia, su momento, y todos los colombianos nos estamos apoyando, él sabe que tiene todo el respaldo de toda Colombia, y yo creo que mañana va a salir disparando magia, como dice uno. ¿Hablaste tomando los colores de la selección? No, 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 todos son mis amigos, hablamos siempre, cuando tengo la oportunidad de conversar, pero cuando están en competición, no. me alejo un poco, no hablo mucho con ellos, tengo la oportunidad, pero me gusta también así, no, cuando estoy compitiendo, ni con mi familia hablo, me enfoco en mis cosas, me enfoco en mi partido, no le doy ventaja a nada a mi cabeza, entonces a veces, no es el momento tampoco de hablarle, porque si no le ha hablado, y están ganando, el truco por ahí no, no, no salen las cosas, entonces hay que seguir por ese camino, ya después de la Copa América, los llamaré, y les agradeceré, porque nos están brindando mucha felicidad. ¿Y justamente está mejor Colombia, que Argentina? ¿A qué parecer? Sí, pero finales son cosas muy distintas, es la realidad, tengo mucho tiempo de estar disputando finales, y es otro partido aparte, imagínate que Messi tiene más de 40 finales ya disputada, y qué tal que ese enano mañana se le aparezca la lámpara, y quiere terminar su carrera por la puerta grande, entonces ya están acostumbrados, ellos se han acostumbrado a Copa del Mundo, este y lo otro, nosotros tenemos la ambición, el amor, el cariño por el pueblo colombiano, también puede ser muy efectivo eso, porque van a salir muy concentrados, pero las finales son de otra manera, y esperemos de que estén aptos todos mis compañeros, para así poder conseguir lo que todos queremos como colombianos. ¿Cuál fue el momento de tomar la posible salida de ahí en el final? Feliz, 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 porque se lo merece, porque es un granísimo jugador, porque para mí es el mejor arquero que hay en Bolivia, para mí todos los bolivianos deben de salir a competir por fuera, por el bien de la selección, porque vienen con otra mentalidad, vienen con otro ritmo de juego, y todos estamos contentos porque venimos tratando de ayudarlo a él también, de que vaya cogiendo esa oferta y esa oportunidad, en el trabajo día a día, en muchas cosas importantes, se va por la puerta grande, y bueno, esperemos de que allá le siga yendo bien, y que pueda tratar de hacer un transpolín para que vaya a Europa, porque en realidad todos lo buscan. Ayer decía, ya vine a la conferencia, no sé aún, si me voy, esa es pura mentira, él dice eso, pero, yo creo que ya está listo, para nosotros ya está hecho, ya que no le dé tanto bombo, pero así somos los futbolistas, hasta que no tengamos eso listo, no decimos nada. Igual Lucho dice, si se va, es muy bueno para él, y si se queda es bueno para nosotros. Igual, está igual, tenemos un grandísimo jugador que es Rodrigo también, y bueno, estamos felices con todo eso, que se vaya, que se quede, lo importante es que, bueno, que deje el carro porque lo necesite. Ahí lo tuvimos a Michael Ortega, jugador de Strongers, ahora hay que ver exactamente qué es lo que va a pasar con Guillermo Vizcarra, nosotros vamos a ir saliendo, del estadio Hernando Siles, donde ya al parecer, ya hay varios hinchas, se dieron cita, a lo que es la despedida de Guillermo Vizcarra, y Guillermo Vizcarra, como podemos observar, querido por toda la gente, amado por todos los niños, vamos a ver un poco de lo que está haciendo Guillermo Vizcarra, firmando unas cuantas poleras, y bueno, la gente se dio cita, acá para darle la despedida, despedida a uno de los ídolos de The Strongers, y bueno, alegre, ahí se va Guillermo Vizcarra, y bueno, algunos compañeros de Vizcarra mencionan eso, dicen que es importante, tanto para Guillermo Vizcarra, ahí lo tenemos, ya se va, se va el bus, lo tenemos ahí al Billy Vizcarra, ya se van todos, ahí, vemos, falta, falta, falta la esposa, falta la esposa de, de Guillermo, el Billy Vizcarra, bueno, hay unas poriditas más que están firmando, ahí, nos tenemos, a la chela, a Billy Vizcarra, para, ahí también lo tenemos a Michael Ortega, que casi, casi lo deja, el bus del conjunto Gualdinegro, nosotros vamos a estar con más, eh, declaraciones de jugadores, mañana también tenemos el partido, de Blooming contra Bolívar, usted lo va a estar viviendo, por Estelar FM, Estelar Deportes, Máquina Deportes 92.5 FM, y un saludo, ¿no?, para toda la gente, que se dio cita, al enemigo, también a, a los, ahí, bueno, faltan todavía, hay unas personas, que quieren una foto, con Guillermo, Billy Vizcarra, están dando un pequeño, un pequeño, regalito, ¿Resaca? Ah, pero ayer, Resaca, la solución a los males festeros, en un solo sobrecito, Resaca, es un producto de droguería, Inti,